Y Ricker Richter Vamos a Pokémon Stadium Vamos a ver Que se cocina en esta match Alex que opinas Como los ves Pues ya los veo de forma agresiva Ambos tratan de pegarse, ambos tratan de acercarse No se esquivan, osea no se mantienen Tanto en la defensiva, si pueden agarran A golpetazos al otro oponente Quetzal no esta dejando respirar Rick Evans, pero Rick Evans Obviamente A contrario de lo que estábamos comentando al principio Del juego Alex Rick Evans se fue completamente por el contrario No dijo, no quiero romperte la zona Yo quiero quedarme atrás Quiero lanzarte proyectiles Quiero darte la cruz Quiero darte el hachazo Quiero matarte desde lejos Solamente esta haciendo ataques a distancia Para evitar que Patman lo golpee A ese campanazo Bueno, con ayuda del hidrante La llavecita Quetzal lo carga Con ese backer Quetzal tiene todo, todo, todo Todo el conocimiento Uy, con el top Segura Quetzal está loco Quetzal se quiere llevar la match Dice Rick Evans Este es lugar para los profesionales Al parecer los dos vienen con todo Pero también podría ser De que nuestro querido amigo Quetzal pueda perder una vida Se sigue abusando mal En sus movimientos Y la consigue Consigue Exactamente Consigue robarle la vida La primera vida La maldición de la comentadora Alex Esta vez te toca a ti Dijiste, va a perder una vida Y la perdió en ese mismo instante Pero bueno, recordamos Uy, eso fue un mal Eso fue un bastante mal ¿Un piñamiento? No, no, en este caso Se hizo un der Cayó directamente Hacia abajo de la plataforma Quetzal no quiere que regrese Rick Evans, obviamente Dice, quítate, quítate No tienes un buen regreso Y recordamos que Rick, Pep y Simon Tienen uno de los No peores, pero sí Bastante castigables regresos Si no tienen ese fair Para ayudarse Si no tienen el grapú No van a regresar jamás Simplemente necesitan Un pequeño team Para poder llevarse el stock Pues como ves Ambos siguen jugando Ambos se siguen dando En el medio del escenario Tratan de evitar las esquinas Pero Porque saben muy bien De que al Rick Le conviene Le conviene Aunque Pac-Man Pac-Man Si no consigue subir Lo consiguió Lo consiguió Pero Rick No lo quiere dejar subir Logra Se asienta Y sigue Se golpean Como que lo agarra Y lo manda a volar Lo agarra Y lo mantiene cerca Dice Mira la cara De la destrucción Que tengo aquí enfrente Ese hidrantazo No va a ser suficiente La manzana La manzana Rompe hocicos Para poder Llevarse el stock No Ese fair Quiere la campanita Quiere el seo Con campanita Quetzalo Estás loco Se lo vas a llevar Se lo va a llevar No es suficiente Suelta la campana Quetzalo Es un football match Directo en la cara De Rick Evans Se va a llevar El primer set Bastante Bastante buena La participación De Quetzalo En este Primera match Alex Que opinas Como viste Rick Evans Que tiene que mejorar Lo viste nervioso Posiblemente Podría estar nervioso Ya que como tu lo mencionaste Es uno de los mejores Backman Que se puede apreciar Aquí en México Así de que El verde Que ya había agarrado A su main El verde Que ya venía preparado Podría sentir un poquito De nervios Al estar jugando Con alguien Que ya tiene No desconozco La experiencia Que tiene Nuestro Rick Pero A veces Incluye un poco El saber que el otro Oponente es Peligoso Que ya venía Vemos un cambio Por parte de Quetzalo Como te comentaba Antes Quetzalo Que está practicando A su Banjo Kazui Uno de sus Personajes favoritos En todos los juegos Que hará Rick Seguirá Rick se va a ir Con el Joker Mi personaje favorito Te cuento ¿Es tu personaje favorito? Mi personaje No Mi personaje favorito Es que yo soy fan De los juegos de Persona Así que me fascina Pero aquí En Smash Yo me voy por Samus Ok Samus te gusta Si Samus Aunque el Joker Me gusta la La habilidad La forma de juego Que se está utilizando En Smash No por nada El mejor jugador Del mundo Lo está jugando Adiestra y siniestra Sume De nuestro querido Leo El Joker Que tal Persona Persona 5 Lo has jugado ¿Ya lo terminaste? Si Si No solamente he jugado Persona 5 Persona 4 Persona 3 Y persona 2 Y va a salir Persona 5 Scrumble Adivina para que Para Switch Si Va a salir Para el Switch Ya sabes La popularidad Que ha tenido este juego Ha sido grande En la industria De Nintendo Así que lo van a traer Para Nintendo Switch Y obviamente potenciado Por la aparición De Joker En Super Smash Bros. Ultimate Impulsa bastante Impulsa bastante Las ventas De este juego Demasiado Una estrategia Bastante buena Por Masajiro Sanko Y obviamente Por Nintendo Vamos a regresar Un poquito a la matcha Alex Si no te molesta Vemos Ya Porcentajes bastante altos Va a ser el down drop Va a ser lock match No es suficiente Quetzalo ya lo tiene medido Otra vez down match Otra vez Off match Se va a llevar La primera stock De Ricky Evans De este Joker Bastante bastante bueno Siendo tres contra cero por ciento Se lleva la primera stock Queetzalo Pero si Rick Logra hacer un movimiento Adecuado Es muy posible Que también pueda Mandar a volar Aetzalo Solamente tiene que evitar El mayor daño Que le puede ocasionar Y solo necesita También un arsensazo Para poder conseguir Este stock No es tan necesario Joker solo tiene Las herramientas suficientes Para poder llevarse El stock Pero obviamente Está buscando A arsens Para poder hacer Todo lo posible Ese down match No lo consigue Bastante bien Espaciado Por parte de Queetzalo Que ahora Lo está esperando Bastante Queetzalo Yéndose hasta La estratosfera Dice No quiero regresar Tienes al Zem Que miedo Me da Tu persona Queetzalo Lidiando con esa persona Bastante bastante fuerte La presión Por parte de Ricky Evans Pero queetzalo Ya sabe Queetzalo no se deja ahí No se deja vencer Se ve muy bien De que Por cualquier movimiento En Un movimiento En falso Lo podrían mandar a volar Y Este pajarazo Le pone Directamente El pajarazo En el osito A Ricky Evans Queetzalo viene bien preparado Porque se ve muy bien De que Él quiere ganar Él ya sabe que quiere ganar Así que Está evitando Que este Rick Lo toque Y le ocasiona el daño Cada vez que lo pueda Lo golpea Ese Vaqueazo Bastante fuerte Bastante fuerte Por parte de Joker con Arsene Vamos a ver Que opciones Tiene Queetzalo Para poder llevarse Este stock Sin perder Ni una vida extra O Rick Evans Para poder llevarse Esta match Rick tiene que saber Cómo tiene que Si Rick No Le actina Si no Sube Si logra subir Aquí la cuestión Está un poquito Delicada Porque ambos Ambos podrían perder Una vida Pero el que las tiene De perder Ha sido Rick Porque solamente Falta con una Pero pues Hay que ver Si le puede apinar Y aparte El daño Bastante alto Por parte de Ricky Tenemos Bastante mejor Espaciamiento En este caso Por parte de Ricky Este mapa Al parecer Le conviene Mucho más Va a ser el 0 No va a ser el 0 Busca el Rapid Ya para meter Un poco más de daño El Power Man No es suficiente El Downer Todo puerco Queetzalo No nos hagas esto Contrincante Queetzalo Ese Aegon No va a ser suficiente Regresa al escenario Con la Wonderwing Ese pajarazo Va a sacar A Ricky Evans Del escenario Ese Aegon Quiere Ricky no se quiere ir No quiere morir Todavía no es su momento Todavía no es su momento 178 189% Se lo llevará Hasta 200% No Ese escudo No lo va a permitir 189% 191% Está de locos Queetzalo Por favor No se quiere ir No se quiere ir Sabe muy bien De que esta podría ser Su última jugada Así que lo está posando Todo Pero de manera Estrategia De una estrategia Un poco cuidadosa Y llevando más A la defensiva Que a la Tashi 212% 212% Y eso que Joker No es un personaje Pesado Nada pesado Queetzalo se va Queetzalo está jugando Con su comida Queetzalo ya Perdónalo por favor Él no te está haciendo Absolutamente nada Solo quiere Venir a divertir su foto Aquí Celebration Cosa Wonderman Afuera del escenario ¿Qué estás haciendo Queetzalo? Queetzalo tal vez Estaba tratando Nivelar más cosas Dice ¿Quieres espectáculo? Te vamos a dar espectáculo Así que vamos a nivelar Vamos a estar A un 1-1 Pero la cuestión De que ¿Cuánto puedes sobrevivir? Depende de 231% Queetzalo ¿Qué estás haciendo? No lo hagas Llegó La persona Para Joker El grab Queríamos ver Esos combos Bastante Bastante buenos De Joker Pero no Es posible Rikeman Ya subió Hasta 86% A Queetzalo Se lo llevará No es suficiente 102% 104% Deja la granada Queetzalo Por favor No, no de excepciones Aquí 243% Rike Quiere venir Quiere ganarle Quiere demostrar De que el error Que pasó hace poco Fue un descuido De que él realmente Podría dar más De lo que mostró hace poco 253% Alex Esto está Bastante cardíaco Oh Pero lo manda a volar Ya era demasiado ¿Sabes? Ya era demasiado Un porcentaje Bastante alto Queetzalo Están riendo Bastante Bastante bueno